Ya Muevete, 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 muevete ¡Mira! ¡Ese puta nomás le doy! Está como comiendo el güey ¿Yo tomaste video? ¡Sí! Estoy haciendo video Aquí no hacen para que uno le dé comida así Como otro hueso lógico así Acá el animal tiene su musuleta a la enferma Y son muy estrictos en los alimentos Nosotros podemos hacer una manzana dañada Que tiene muchos bacterias y se las damos a los hijos Está rotando Se estaba rotando Sí, claro Ah, sí Se está moviendo Yo pensé que Pablo había traído unos tres o dos No es como unos seis Igual aunque el periodo de gestación de ellos demoraba Creo que hace el año ¿Cómo se bañó? Hace el año de esa luna cría Y esos animales se gritan Ya están despiertos todos Ahora sí están despiertos Mira, mira el sol a partir Y ahorita ¡Mierda! Mira cómo fue la orejita Pensé que iba a tirar agua por la nariz Donde nos tiré agua nosotros acá Elefante O sea, no hay pero no piensa entrar ¿Cómo llegan? Por descomisos o... Convenio Creo que en el convenio Intercambio En el de Pereira En el de Matejano El parque Matejano El parque Matejano Gracias.